Se pudieron cantar, que ayer cantaba triste de la bandolilla Ya no se debió cantar, con la sabana fiesta sin sol sentía Se pudieron cantar, que ayer cantaba triste de la bandolilla Ya no se debió cantar, con la sabana fiesta sin sol sentía Se pudieron cantar, que ayer cantaba triste de la bandolilla Me abrigo en mi compañera, porque ayer no me lo crecía Y yo lo paso en el que era de hierro en el corazón Se quedó la chocerota, donde se deja me sentía ¡Muchas gracias a todos los chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!